¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. Hace unas semanas, el nombre de Johnny Depp se hizo viral en redes, y no por su calidad actoral o por algún proyecto interpretativo, sino lamentablemente por un triste asunto que ha puesto en peligro su carrera. El polémico juicio que el famoso actor llevaba ya un rato protagonizando en contra del tabloide británico The Sun por tacharlo de maltratador de esposas a raíz de la batalla ilegal que había sostenido con su exesposa, Ember Heard, quien luego de su malogrado matrimonio lo acusó de abuso doméstico, finalmente llegó a su conclusión, pero con un resultado nada favorable para el intérprete, pues las autoridades, a pesar de las numerosas pruebas y testigos que fueron presentados, resolvió que el periódico no tenía que pagarle la cuantiosa suma que él exigía por difamación. Una decisión que afectó tanto la imagen de Johnny que Warner Bros., el estudio que lo tenía contratado, de inmediato le exigió que renunciara a su papel de Animales Fantásticos 3, la cinta basada en la literatura de la reconocida escritora J.K. Rowling, que recién semanas antes había iniciado su rodaje. Aparentemente, la nueva directiva de la productora quería mantener sus proyectos alejados de toda polémica. Por ello, al enterarse de que Johnny había perdido el juicio, le pidieron que abandonara su papel de Grelet Grindelwald, algo que el tres veces nominado al Oscar habría aceptado sin oponer resistencia. Como suele suceder, esta fue una noticia que causó gran polémica, pues aunque se supo que la estrella obtendría su salario íntegro, tal cual lo había pactado, sus fans consideraban tan injusta la decisión que no tardaron en organizarse para exigir que fuera restituido en su trabajo. No obstante, a pesar de la presión ejercida durante las últimas semanas por parte del público, Warner Bros. no ha dado marcha atrás. Incluso, hace unas horas, acaba de anunciar a su elegido para reemplazar a Johnny Depp en la película de fantasía, quien es nada más y nada menos que el actor Mads Mikkelsen. Es un intérprete danés que se ha hecho muy popular por dar vida al temible Dr. Hannibal Lecter en la serie de televisión Hannibal de EXN, así como por protagonizar exitosas películas como La Cacería, Roche One Una Historia de Star Wars y Doctor Strange. La noticia de esta contratación era un fuerte rumor desde que se dio a conocer el despido de Johnny, pero la confirmación acaba de llegar hasta ahora. Lo curioso del asunto es que aunque la mayoría de los fans estuvieron en contra del despido de Depp y aseguraron que no aceptarían a nadie que fuera puesto para ocupar su lugar, sorpresivamente, el nuevo intérprete de Grindelwald ha obtenido muy buenas impresiones en las redes sociales, pues entre los comentarios sobre el anuncio se pueden leer cosas como Estoy en contra del despido de Johnny, pero la decisión que ha tomado Warner es muy buena. Ambos son dos grandes actores. No me gusta que ya no esté Johnny, pero apoyo componer a Mads Mikkelsen haciendo cualquier cosa en cualquier circunstancia. Mads Mikkelsen va a sustituir a Johnny como Grindelwald y aunque no estoy de acuerdo con la razón, reconozco que él es un grandísimo actor. Incluso los más reacios al cambio han sido bastante indulgentes ante el anuncio, asegurando que Mads Mikkelsen les gusta para ser Grindelwald y físicamente queda perfecto con el personaje, que si desde un principio él hubiera sido elegido para ese papel sería fabuloso y que su único problema es que Johnny ya era Grindelwald y lo despidieron de una forma injusta. En Animales Fantásticos 3, Mikkelsen se pondrá en la piel del malvado, mago Grelet Grindelwald, el cual fue interpretado por Colin Farrell en la primera película y por Johnny Depp en la segunda. Por el momento se sabe muy poco sobre la trama de la tercera entrega de la saga, ya que como hemos visto, hasta ahora las cintas no son una adaptación muy fiel a los libros. Además, hasta el día de hoy, el director David Yates no ha revelado cómo incluirá a Mikkelsen en la historia, si habrá alguna explicación a su cambio de apariencia o simplemente lo harán lo más parecido posible y esperarán a que pase desapercibido. No obstante, parece ser que después de todo el revuelo, la historia podrá continuar y con el mismo éxito que tenía hasta ahora. Cuéntanos, ¿a ti te gusta este cambio? Por cierto chicos, antes de despedirnos, tenemos un anuncio súper importante que hacerles. Ella dice te invita a conocer Tu Cosmópolis, un canal lleno de datos curiosos, notitas de última hora y de más información extrema que sin duda te hará revolucionar tu cabeza. Si quieres saber más sobre él, te dejamos toda la información en la descripción del video. Recuerda, Tu Cosmópolis. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.